Evolución Pero comunícate que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan y aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba como he de estar solo Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer, que aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te sigues y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No hay que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba como he de estar solo Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer, que aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has vivido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti Oh, sin ti Ven que nunca imaginaba como he de estar solo Por lo que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer, que aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has vivido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti Oh, sin ti Música 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 EVOLUTION 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 Gracias.